Pascua que es Cristo ya fue santificada por nosotros y vamos a orar Señor Padre Celestial te damos gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros, gracias por lo que estas haciendo en la iglesia bautista, primera iglesia bautista hispana de Hemen Señor, pido que nos acompañes en esta noche Señor abranos el entendimiento, danos sabiduría de lo alto Señor Usamano Gómez de una manera especial esta noche y que salgamos aquí cambiados Señor, un poquito más cercas de ti Señor, danos sabiduría, te amamos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén como es que Dios del cielo pudo mi alma rescatar como es que mi gran Dios mandó a su Hijo a morir el precio que Él pagó no se puede comparar solo que Cristo vive se entregó por mí en la cruz Él vino a mí mis pecados mis pecados se limpió me perdonó y también me libertó murió en la cruz y después resucitó cuando yo en pecado viví Él vino a mí no sé por qué no sé por qué mi Cristo dejó su trono celestial pudiendo cielo y tierra su gran gloria dejará aunque yo soy vil pecador aún así me libertó no tengo que tener respuestas no tengo que tener respuestas porque su sangre me compró Él vino a mí mis pecados se limpió me perdonó y también me libertó murió murió en la cruz y después resucitó cuando yo en pecado viví Él vino a mí perdido perdido esta paz el Salvador me encontró y cambió todo de mí que feliz ahora vivo Él me dio nueva vida como un hijo del Rey Él Él vino a mí Él vino a mí mis pecados se limpió me perdonó y también me libertó murió en la cruz y después resucitó en la cruz y… de mí cuando yo en pecado viví Él vino a mí Él vino a mí ¡Gracias!